Hola, soy el doctor Juan Castro, crucé mis estudios de medicina en la Universidad Central del Caribe en Puerto Rico. Completé mi entrenamiento en hematología y oncología en Penn State University, Hershey Medical Center. Tuve el honor de unirme al grupo de Space Coast Cancer Center en 1997. Aquí en Space Coast tenemos un grupo dedicado de empleados y médicos que se dedican cada día a ofrecer el mejor servicio de calidad para el tratamiento y diagnóstico de enfermedades de la sangre y del cáncer. Aquí en Space Coast los tratamos como familia.